Para los niños, las muñecas o muñecos de trapo o de plástico suelen ser el entretenimiento diario de los pequeños, pero en algunos casos son objetos inanimados, pero otros no. Existen muñecos muy raros, muñecos que son comprados en tiendas extrañas, ventas de garaje o herencia, pero nadie sabe de dónde provienen en realidad al adquirirlo. Sin embargo, cuando son muñecos antiguos, su esencia es diferente. Un chico llamado José Álvaro fue a visitar a su tía lejana de un pueblo. Esa tarde era un poco asombrosa, con nubes y un viento espeluznante, y sobre todo una vibra tétrica que inundaba la casa de la tía Eduina. Esa casa tiene una historia muy interesante y misteriosa, en la cual hasta el día de hoy guarda muchos misterios. Por ejemplo, se escuchan niños que lloran por la noche en una pequeña bodega, quejidos y murmullos extraños, como si fueran de personas en la misma bodega. Según esto lo relatan parientes de José Álvaro. En la noche se pueden ver sombras raras pasar por la casa. A las 3 de la mañana se escuchan pasos, como si fueran de personas que estuvieran caminando en el pasillo, pero en realidad no es nadie. En el día la casa tiene buena vibra, pero al oscurecer se siente como una presencia extraña, como si alguien estuviera observando. Se siente un ambiente de incomodidad absoluta y con temor. De hecho, muchas personas han muerto en esa casa. Entonces el ambiente es mucho peor. Cuando José Álvaro llega a la casa de su tía Eduina, la vibra es excelente, ya que llegó a las 3 de la tarde. Conversaron un buen rato con la tía Eduina, junto a otros familiares que viven allí. José le pregunta a su tía. Tía, ¿dónde puedo dormir? Donde mismo sobrino. Deja tus cosas en el primer cuarto en el segundo piso. Muy bien tía, ahora vuelvo. Está bien, cuando dejes tus cosas, bajas para comer. Muy bien tía. Cuando José estaba en su habitación, se percató de una muñeca muy grande, más o menos de un metro y medio, con un vestido verde oscuro. En ese momento el chico no sabía nada de lo que sucedía. Pasó una hora. Eran las 4 de la tarde. Sobrino, vente a comer. José comenzó a comer. Pasaron las horas. Ahora son las 9 de la noche. Todos fueron a cenar. Y por ser el primer día, pues, a convivir un rato con la familia. Pero José estaba muy cansado por el viaje. Quiso dormir esa noche. Subió a su cuarto a las 11 de la noche. Todos se fueron a dormir. La casa por completo estaba oscura. José Álvaro durmió más o menos a las 11 y media de la noche. Pero a las 3 de la mañana se despertó sin ninguna razón aparente. De la nada comenzó a tener miedo. Un miedo muy profundo. Sentía una angustia inexplicable. Se sentó y miró hacia alrededor del cuarto. Porque sentía. Sentía como si lo estuvieran observando. Pero no había nadie. Se acostó nuevamente y durmió. Como media hora más tarde. Se despertó otra vez. Seguía sintiendo que alguien lo miraba por detrás. Al dar la vuelta. Lo que va mirando es la muñeca gigante de trapo y plástico. Observando a José con unos ojos muy reales. Mirando directamente en donde estaba José. La muñeca era horrible. Pues ya que es antigua. José quedó aterrado al ver cómo lo observaba. Pero intentó no tener miedo. Lo que hizo fue taparse de pies a cabeza con la colcha de la cama. Con miedo y sin poder dormir. Por un instante quedó todo en calma. Minutos después se va la luz. José se da cuenta. Ya que de noche acostumbran a prender un pequeño foco en los cuartos para no dormir a oscuras. Entonces el miedo fue peor cuando el cuarto estaba oscuro. José seguía bien cobijado. De repente se escuchaban unos pequeños pasos por el cuarto. Como si fueran de alguien que caminara. José solo escuchaba esos pequeños pasos. Cada vez se acercaba a él. José sentía una respiración muy rara. Como si alguien estuviera a pocos centímetros de él. De pronto escuchó una risa macabra. No aguantó más. José se destapó. Corrió en la oscuridad a pesar que se tropezara con todo. Pero quiso salir del cuarto. Y quizás hasta de la casa. En ese momento llega la luz. José estaba en el pequeño pasillo que da al cuarto en donde dormía. Sudado y con terror regresa al cuarto. La sorpresa de José fue que la muñeca ya no estaba en el sillón donde se encontraba, sino que estaba en una pequeña repisa arriba de la cama en donde dormía José. A punto de desmayarse. José fue a decirle a su tía lo que estaba pasando, ya que esta situación era muy grave y también increíble. Tía, tía. ¿Qué pasa José? ¿Qué pasa? Despertarás al polaco. Discúlpame tía, pero algo está pasando en esta casa. Cuando estaba dormido, sentía que alguien se acercaba a mí. Y estoy seguro que era la muñeca gigante que está sentada en el cuarto en el sillón. Pero José, ¿de qué hablas? Nosotros no tenemos muñecas. ¡Suscríbete al canal!